Marlon Sainz, conocido como Chino Enoch, es un militante sandinista de los denominados históricos que lucharon contra la dictadura de Somoza. Luego de ser parte de las filas del FSLN y apoyar e incitar a la represión de las protestas sociales en 2018, cayó en desgracia cuando fue encarcelado en las celdas del Chipote por criticar abiertamente en las redes sociales a la vicepresidenta Rosario Murillo. Sainz fue condenado por delitos comunes, pero desterrado a Estados Unidos junto a otros 221 presos políticos. En esta entrevista reconoce que el régimen de Ortega y Murillo es una dictadura peor que la de Somoza. Habla de la represión y su participación y sobre las fisuras y la corrupción en las filas del Frente Sandinista. Marlon, gracias por brindarnos esta entrevista sobre los sandinistas históricos. También queremos hablar sobre la represión del FSLN en las protestas sociales de 2018, pero empezamos hablando sobre el destierro. ¿Por qué el régimen de Daniel Ortega te encarceló a vos y después te desterró a Estados Unidos? ¿De qué te acusaron si vos eras un sandinista que apoyaba al gobierno? Después que los apoyamos y los llegamos al poder, ya como en el 2010, por ahí, Rosario comienza a apoderarse totalmente del partido y nos comienzan a aislar. Yo comienzo los problemas, comienzo a reclamar. Ya después de varios años que me tenían aislado, se vino lo del 2018 y yo comienzo a incitar que nos tomen en cuenta y en realidad cuando se ven con la soga al cuello nos mandan a llamar. Yo me presento, saben ellos que no estoy en condiciones físicas, pero sí estuve en las reuniones, pues. Y yo seguí en las redes hasta un año y pico después que nos vuelven a aislar y yo reclamo en una reunión, que ahí aparece ese video, la famosa asamblea de Esteli, y me terminan a aislar completamente. Y comienza el chayismo, pero empedernido, y yo comienzo a combatir el chayismo porque la Rosario se adueña del partido sin tener ningún cargo en el partido, violando los estatutos, se comienzan a nombrar candidatos, violando los estatutos y una serie de cosas. Ese es el enfrentamiento que yo llego hasta el día que caigo preso cuando todavía yo defendía a Daniel pensando, porque ese era el entendido de que Daniel era una víctima de la maldad de Rosario. Y lo creía hasta que comienzo ya a hacerle llamados a Daniel en el último año, pues después comencé a denunciar la corrupción de Gustavo Porra, de los hijos de Daniel, de los que le estaban quitando las tierras a los retirados del ejército en la zona de San Rafael del Sur, porque por ahí iba a pasar la costanera. En esos mismos videos mencionabas y decías que los presos políticos en el chipote bien presos estaban, que se les respetaron sus garantías, que se les respetó el debido proceso y que la protesta ciudadana de 2018 fue un intento de golpe de Estado. ¿Cuáles de esas cosas que dijiste? Es correcto, es correcto. No en todos los videos, pero en la mayoría sí. ¿Por qué razón? Pero de esas cosas que dijiste, ¿cuáles crees que siguen siendo ciertas? Ninguna. ¿Qué te hizo ver la realidad? La realidad yo ya la venía viendo en la medida que se iban haciendo más ricos, nuevos ricos y cada día explotaciones, engañando con el seguro social a la gente, ¿verdad? Y mi interrogatorio es en el chipote. Me doy cuenta que lo que tienen es una distribución de funciones, Daniel y Rosario, en la cual Daniel juega, aunque ya medio lo había dicho en algunos videos antes de caer preso, pero me convenzo cuando me echan preso. ¿Por qué me echan preso? Porque ya estoy metiéndome con los negocios de la familia y la corrupción de su pacamaría. Entonces, termino de convencerme, lógicamente, cuando me echan preso. Pero el enfrentamiento Rosario detenía, y su familia la tenía más de tres años ya de tenerlo. Pero defendí a Daniel y lo consideraba mi líder. Y me convenzo cuando me echan preso, en la forma que me interrogaban. Renuncié al sandinismo de Daniel Ortega, al que yo le digo hoy, FCHLN, el frente chayista. Y en la prisión, precisamente, y el trato que me dieron, el maltrato que me dieron, en el chipote, y después mandarme ocho meses al infiernío, donde perdí toda la salud. Si ustedes ven mis videos, yo hasta cachetón me miraba. Ahora estoy amarillo porque no he recuperado el color, además del frío que hace aquí en los alrededores de Washington. ¿Por qué los nicaragüenses deberían de creerte ahora? Yo fíjate que no estoy preocupado porque me crean y no me crean. No estoy preocupado. El que anda preocupado por eso es que anda buscando cargos, quiere candidatura, quiere sobresalir, quiere protagonismo. No. Yo solo tengo dos cosas para sentirme tranquilo. Sentirme bien con mi conciencia, yo, y sentirme bien con Dios, con quien me reconcilié en este proceso de penición. Que mi familia me crea, me basta con esto. Marlon, el dictador Somoza también llamaba traidores a la patria y terroristas a sus opositores o disidentes, pero nunca despojó de su nacionalidad a esas personas. ¿Cómo catalogar esta medida de la que ahora son víctima? Tengo días de estar diciendo de que Daniel superó a Somoza en calidad de dictadura, en el sentido de que son hasta más científicos para que hacen las cosas. Aprovechan hasta la tecnología, tienen mucha gente profesional que se encarga también de la represión. Porque no solo existe este tipo de represión, existe otro tipo que... Imagínate que yo me doy cuenta cuando comencé, como decimos, a abrir los ojos, de que si a ellos les gusta un negocio, al dueño que tiene esa empresa, les piden que los haga socios. Y si no les hacen socios, les ponen droga, los excusan de cualquier delito y les quitan sus bienes. Pero cuando me lo hicieron a mí, me doy cuenta. Y cuando llego a la cárcel y cuando nos liberamos, veníamos más de 40 de los presos políticos que están ahí. Lo que pasa es que yo soy un poco mediático por mi programa. Pero ahí tenés al artesano, ahí tenés a Jader, ahí tenés al conejo, se llama Carlos Alberto Bonilla. A todo eso le pusieron droga. Marlon, volviendo al tema de la represión de las protestas de 2018, vamos a ver una pequeña declaración que le ofreciste al diario La Prensa poco tiempo. Te la me la sé de memoria. Me la sé de memoria. Vamos a verla para la audiencia. Vaya, miren los videos de un montón de compañeros. Comandante, denos la orden y los descachimbamos. Comandante, nosotros mismos se los pedimos. No nos utilizaron. Fuimos conscientes. En el inicio de esta entrevista decías de que no participaste de la represión en las calles porque no estabas en condiciones físicas de hacerlo, que sí participabas en una o en algunas reuniones en relación a este tema. ¿Cuál fue la participación que tuviste o que tuvo los andinistas históricos? Incitar, incitar, incitar. Yo no niego que yo incité y yo les dije, eso mismo que dije yo. Fuimos conscientes de que yo estaba pidiendo, denos las armas, comandante. Nosotros, así con esas palabras que viste ahí, nosotros los vamos a descachimbar. Y denos las armas, comandante. De la orden, de la orden. Y pasé, pasé, pasé como dos meses. Desde abril, porque las armas comenzaron en mayo y la mayoría no llevaba armas de guerra. Eso lo he dicho. Y algunos ni siquiera llevaban fusiles. Pero eso lo sé porque sé quiénes fueron, digamos, en mi pueblo. Sé quiénes fueron en Estelí, sé quiénes eran los jefes de los retirados y de algunos combatientes históricos. Y no fue ni siquiera el 20% de los combatientes históricos a esa actividad. Precisamente porque muchos estaban enojados, votaban por Daniel, pero no se metían en nada. Yo creo que ni el 15% de los combatientes históricos. Y iba policía, juventud sandinista y combatientes históricos. Entre estos no eran combatientes históricos de la guerrilla, sino que algunos retirados del ejército. Sí iban. Sí iban. Pero siempre he dicho que habían lugares donde los tranques también estaban armados y con armes de guerra. Yo no sé si fue para los tranques o qué. Pienso que fue despuésito o antecito. A miembros de la juventud sandinista le estuvieron dando entrenamiento una semana en todo el país, en ciertos lugares. ¿Quién les daba el entrenamiento y quiénes le dieron las armas? Pero fíjate, es que esa parte no la sé. Pero sí sé que le estuvieron dando entrenamiento militar a miembros de la juventud sandinista. ¿Y cuál fue la participación del ejército y la policía? ¿Quién coordinó la represión? No puedo decirte porque jamás me lo han dicho y en las reuniones que yo tuve o pláticas con compañeros, la mayoría eran juventud sandinista, policías y combatientes históricos y retirados del ejército, que no eran ni siquiera el 10, 15 por ciento del total de combatientes históricos, porque se hubiera visto una masa y un miraje hasta en los videos. Es que fuera fácil identificar, hombre, vos ven unos videos que van encapuchados y los que tienen una gran panza y te das cuenta que ese es un viejo. En los videos se mira, fíjate bien en los videos. Pero ¿quién dirigió a los combatientes históricos de Edén? Si es cierto, fue Edén Pastora, porque él fue el encargado. Como no queríamos nada con el gobierno y yo fui uno de los primeros que comencé a llamar, pero porque yo creía que en realidad el cuento del golpe de Estado. Esa represión de 2018 dejó como resultado más de 300 muertos entre jóvenes, adultos, policías. ¿Quiénes son los responsables? Yo puedo decir en alguna medida que algunos dirigentes de las protestas son culpables, pero lógicamente la ejecución de la represión, porque vos te encontrás varias decenas de muertos en el sector sandinista y no los mataron a besos. Y en eso hay que ser honestos, porque, o sea, para mí valen los muertos de uno y otro lado. En aquel momento no valían los de la protesta por la cerrazón política y por el enfrentamiento y la polarización, porque Daniel y su pelota nos lleva a la polarización, al odio. Pero también hay sectores en la parte de oposición o de la protesta que no valían los muertos del otro lado. Yo perdí como cuatro amigos, incluyendo un combatiente que viene desde 78, que es Miguelito, ¿verdad? El único que cayó sandinista en la Trinidad, en el destranque de la Trinidad. Y yo narré incluso, porque me estaban pasando los videos, estoy en Condega, cómo iba avanzando el destranque de la Trinidad. Marlon, pero los tranques del Paro Ciudadano empiezan a finales de abril, inicios de mayo, junio. La orden del vamos con todo y quienes empezaron a disparar con armas de fuego a las protestas sociales fue a partir del 19, el 20, el 21 de abril y fue por órdenes de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Creo que el 20, el 21 de abril no habían muertos todavía. El 19 de abril. No habían muertos todavía. Incluso creo que el primer muerto fue un policía. Yo, mira, yo soy, a mí me gusta ser honesto, porque yo he visto sectores opositores y medios opositores de que todavía hoy no valen los muertos del sector sandinista, como antes, que para mí no valían los muertos de la oposición. En esta noche y confidencial contabilizamos todos los muertos, todas las personas víctimas como producto de esta crisis sociopolítica que desató a partir del 18 de abril y a partir del 19 con la orden del vamos con todo de parte del régimen de Daniel Ortega. Hablemos de los sandinistas históricos. ¿Quién lidera hoy la Comisión Nacional de los Sandinistas Históricos y qué papel de semana? Nadie. ¿Y qué representa la figura de Rosario Morío para los sandinistas históricos y la sucesión familiar en el poder? Rosario es divisora. Rosario es debilitadora. En la concreta, todavía en ese momento yo estoy pensando que Rosario es la mala y me doy cuenta de que la mandaron a bailar con la fea porque era la manera más fácil de mantenerle el liderazgo ante todos los sandinistas a Daniel. Y Rosario se presta porque siempre fue prepotente, porque yo recuerdo, pues te digo porque yo fui su director de la Escuela de la Seguridad Personal de Nicaragua y además estuve dentro de los equipos de seguridad personal de la Junta de Gobierno. Entonces, yo recuerdo todo lo que pasaba con el padre Cardenal hasta que él logró que desconocieran el Ministerio de Cultura como ministerio y se tuvo que ir Cardenal. Y ella, que era la directora de las TC, que era una asociación sandinista de trabajadores de la cultura, se convirtió en la jefe de la cultura de Nicaragua. Desde ese tiempo las ansias de poder y quitó a Cardenal. Eso sí te lo puedo decir porque lo vi y lo viví, de que desde ese tiempo el Rosario era maquiavélica en relación al poder. Marlon, ¿y tenés contacto con los sandinistas históricos actualmente en el FSLN? ¿Qué posición tienen? Varios están aquí que me apoyaban, varios se vinieron antes que yo, que no los capturaron. Casualmente hoy me llamaron dos que estuvieron conmigo en la guerrilla, en la guerrilla contra la Somoza, algunos incluso preparados en Cuba. Pero yo he tratado de no estar llamando mucho porque hay unos todavía que no me van a entender. Yo ya trascendí todo eso con lo que pasó con casi un año de prisión. De que aquí la única alternativa que hay es que nos unamos todos, sobre todo los que estamos en el exilio. O los que fuimos desterrados, junto con los que ya estaban aquí, una amplia diáspora, para unirnos todos contra la dictadura de Daniel. Yo me convencí de la dictadura el día que yo caí preso. ¿Y cuál es la posición de esos tus amigos sandinistas históricos al escucharte cuestionar ahora a Daniel Ortega? Están en total apoyo conmigo. Están en total apoyo. Pero no solo eso. A mí me daba información hasta gente de organismos de seguridad. Porque yo fui de la seguridad. De cosas que estaban pasando, de los problemas con la policía. ¿La muerte en la cárcel como preso político del general en retiro Hugo Torres tuvo algún impacto entre los militantes históricos? Yo pienso que no, fíjate. Pienso que los militantes históricos que estaban en el MRS. Sí, algunos comentamos que no debió morir ahí, pero tampoco. Y yo soy honesto. Hoy reacciono de manera diferente. ¿Por qué Hugo fue mi jefe? Cuando fundamos la seguridad en julio del 79, en el Intercontinental, yo pasé como miembro de la seguridad personal. Era un hombre de confianza de la guerrilla, que el jefe de la seguridad personal, como dirección de seguridad personal. En ese tiempo era sección, era el comandante Omar Cabeza. Y el primer jefe de la seguridad fue Hugo Torres. Y casualmente a Hugo y a Dora fue uno de los que más ataque yo. Te lo hablo honestamente. Después conocí la celda donde estuvo Hugo, porque me mandaron, fue a la última galería que me mandaron en el Chipótamo. Era la galería de los varones y ahí estaba la comandante Dora María Telles en la celda 1. Yo la miraba todos los días porque me sacaba de interrogar mañana, tarde y noche. Y ahí estaba, ella pasaba entrenando karate, haciendo catas en la celda 1. Y por maldad la metieron en la galería de los varones. Y ahí está el rótulo que dice ahí, varones. Y ahí la tenían en la celda 1. Para salir, el que salía tenía que pasar y para entrar tenías que verla. Hemos documentado por testimonio de los servidores públicos una fuerte vigilancia y control que se extiende cada vez más contra los altos funcionarios de las instituciones del Estado. ¿Existe acaso una crisis de confianza? La crisis de confianza existe desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y es precisamente por la doble moral. Por venderle a la militancia de que son revolucionarios y de atrás son de la más extrema derecha. Todo el discurso que te tiran hacia afuera es una mentira. Y hacia adentro se manejan como mafia. ¿Esa crisis de confianza, la corrupción, esas pugnas por poder representan o se traducen a unas fisuras en las filas del Frente Sandinista? Entre ellos, como tal, no. Los que participan realmente en la corrupción no hay fisura. Te lo digo honestamente. La fisura está en que hay altos funcionarios que no participan en la corrupción porque no tienen acceso a donde puedan agarrar. Hay ministerios donde no se puede agarrar. En serio. La crisis de la policía y crisis de poder. Yo he hablado con sus comisionados que están enojados porque tienen un comisionado mayor o general que tiene 65, 64 años y no lo han mandado a retiro o que tiene 60 porque la edad mínima de retiro es 55. Y entonces aquel comisionado quiere quedar a ser comisionado y alcanzar el cargo del que tiene que estar arriba. Y existen pugnas también por los cargos. También existen pugnas por las mordidas porque solo se quedan con los reales ahí arriba y abajo. No, eso pasa en la policía. Y los pleitos a veces no son políticos. Es por corrupción. ¿Qué hace falta para que esa crisis de confianza, esas pugnas por poder se traduzcan o se conviertan en fisuras o en grietas? Es que hay fisuras porque llena a ponerse en contra uno de lo otro por la repartición de los panes. ¿Verdad? Sí hay fisuras. Hay gente honesta todavía en el Estado y en el mismo frente que no ha tenido acceso a eso, que no lo han corrompido porque ellos te corrompen. ¿Verdad? Al más alto nivel te corrompen. Y entonces, con una poca edad, ya lo hicieron participar en la corrupción y ya se tienen que quedar callados. Pero existen otros que no participan, lo miran, pero se tienen que quedar callados y creen que es correcto. El problema es que creen ideológicamente que es correcto. ¿Verdad? El jefe sabe por qué lo hace. ¿Y qué hace falta para que esas fisuras se transformen en grietas o en una crisis visible interna? Yo pienso que las grietas ya están. Ya están. El problema es que algunos, cuando ya se les hace imposible mantenerse en el medio porque otros los van superando en los niveles de agarrar o en los cargos, se enojan y se salen o se quieren ir o los corren y eso se convierte en política porque sale hacia afuera y el daño es político para ellos. Pero yo te digo, la gran mayoría de los que tienen los más altos cargos no tienen conciencia política de ni de izquierda ni de derecha. Están en el business. Están en el business y ejerciendo el poder. ¿Cuáles son las debilidades del Frente Sandinista que podrían encarrilar o enrumbar a un quiebre, a una crisis interna del Frente Sandinista? Bueno, yo creo que ya se enrumbó porque el sector, el mayor apoyo lo tenía no del sector estatal. Lo teníamos a más de un millón de gente que históricamente hemos estado en el frente. Los trabajadores del Estado solo son 170 mil. Esos son los trabajadores del Estado en Nicaragua. A eso sumarle como unos 10 mil que hay que a través del Estado y aparecen en la planilla del Ministerio de Educación. Algunos secretarios políticos no los pagan el Frente y lo que el trabajo de ellos es partidario. Algunos miembros de equipos de la juventud que les pagan. Algunas alcaldías les dan una especie de semisalario a miembros de las comisiones de la juventud a nivel municipal y no pertenecen al Estado. Entonces, una de las cosas que vos viste es que cantidad de miembros de la juventud sandinista salieron en demanda a la hora de las protestas. Después de las protestas, aquí están miles en Estados Unidos y en Costa Rica. Aquí hay un montón de gente que se ha declarado perseguido político sin serlo. Miembros de juventud sandinista. Hijos de alcaldes. Hay un desencanto, hay una gran extensión, la gente ya no confía en las elecciones. Todo eso, el militante histórico ya no va a votar. Se está desmoronando. Y lo que va a quedar es la camarilla. Yo por eso los llamados que estoy haciendo es que abandonen la dictadura. Los trabajos del Estado. Si se quieren desertar de la policía, que se deserten. O a última hora, que le haga el ánimo al ejército y se le pare, pues. Pero que se están desmoronando, sí se están desmoronando. Y se están desmoronando no porque la cúpula poder tenga fricciones entre ellos, sino porque las bases los estamos y los hemos abandonado. La gran fuerza que tenía. Si no, mira, esas marchas que sacan. No se hacen 300 mil personas si las sumas en todo el país. Cuando un 19 de julio lo celebrábamos hasta con un millón de gente, con la gente que no entraba a la plaza y se quedaba canaleando en los barrios y celebrando y la paz. Por eso ya no hacen. Ahora es un círculo reducido que no son mil personas sentadas que hacen el 19 de julio porque ya no reúnen gente. El derrumbe está en las bases del Frente Sandinista. Lo que hemos votado por el Frente, lo que hemos sostenido al Frente como fuerza partidaria. Se les acabó, se les está acabando. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.